MACHO TODO LO QUE MIRO, ROCO TODO LO QUE TOC, SOY DE DEL CAMO, CHO, 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 CHO. Esto no lo advirtió ningún profe del K-pop, pongo a esa niña hasta moverse más que con K-pop, estos no son barra bros, son bastidos presteicos. De los arces, ni cañadas, ni pijolandias, si los rappers fueran nazis esto sería normandía, ella hasta acuerda de esas que dejan marca, y yo estoy colgado como el que se ahorca. La intenté entender y es lo que me frustra, ella era un libro abierto escrito en ruso, experto siempre en romper lo que me gusta, y por eso destrozo en dietos las bases que uso. Si me intenta hacer la cama le quito la silla, ay, quien va de Ronaldinho por comer natillas, quien vive de palos solo recibe astillas, me dijo de dar la vuelta al mundo y me puse a hacer pataillas. Que tal sabemos de donde viene el papel, y aprendí a usar un árbol de armas como Torquen, rayo el parque, beso el suelo del parque, Tanjiro me dejó su katana pa' usarla mejor que el flip es mi modo de transporte, por cada corte que ella me hace me grabo tres cortes, estamos bebiendo whisky, jugando al ajedrez, compaginando el alcohol y el deporte. Tú sales a tomar el sol, yo tomo hasta que salga, mis planes salieron de culo como el balear, y hasta viene eso de que te acompañen a sangrar, pero cuando se vayan serás tú el que tenga que fregar, solo tiro la toalla si me voy a refalar, león no sabe que el león tan solo actúa como tal, cortate las uñas si no hay nada que rascar, soy visitante si me echan del local. Pasado en el camo una deja, vivo una vértebra, por ahora bien pero mañana de mi que será, veo que todos crecen mientras yo estoy estancado, desde cuando me he convertido en el prota de Interestela. No te creas especial, eres prescindible, si estoy mojado no me eches un cable, celebro mis caídas por todo lo alto, pues el desierto se vuelve playa gracias al llanto, el perro quietito en su sitio aunque me ladra, un trofeo, nosotros copas y jarras, somos la definición de barras, tanto de bar como de que te den ganas de soltar el micro que agarras. Pal gorro, pero consigo cobre por el alcoholismo, tu habla carece de plata, te expresas con eufemismo, de que vaya hasta el culo, alguna está hasta el moño, meto el dedo en la herida, imagino su coño, yo trapo sucio, sellaro sin paño, se fue de una ni la bicicleta de Robiño, mira que le pongo empeño a yo, pero entiendo menos a las mujeres que Goku de niño. Impulsivo, sé sincero, no racional yo, si estás en el hoyo deja de cavar, convierte tu fracaso en tu grito de guerra, pues un buen culo solo sirve pa' adornar la mierda. Cuatro horas de discotecas y preso de la embriague, a estas horas tengo poco que ofrecer, tengo en la cara el éxito y sin ganas de placer, pero me haces creerme en veces y me entra y entre las tres a la vez. Si no puedo unirte a ellos, eso no va conmigo, como un suspiro digo más de lo que digo, piensa, deja de dormirte los laureles y ponlos en tu cabeza, es el César. Somos lo que somos, pero lo que nos define son los pasos que damos, despierta cabrón, es el César. ¡Gracias por ver el video!